Y poco a poco la empresa ha estado apoyando a más personas a estas alturas. Tenemos 50 centros financieros en todo el país. Tenemos ya cerca de 200 mil clientes que tienen inversiones con nosotros. Y lo que nosotros queremos hacer es, en las dos direcciones, crecer para apoyar a estos inversionistas. Y me da muchísimo gusto estar platicando con Enrique Covarrubias, que es el Chief Executive de Economist de Actimber, que es una organización que lleva 26 años de vida y que ha tenido un crecimiento inusitado. Y te saludo con mucho cariño esta mañana, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte también. A ver, yo quisiera hacer contigo un repaso de lo que ha sido Actimber en estas últimas dos, un poquito más de dos y media décadas. Actimber se ha posicionado después de haber empezado con un equipo muy pequeño hace muchos años. Y hoy yo quisiera que me dijeras, en términos muy vicintos, qué es lo que habría que comunicar de lo que es este grupo mexicano. Sí, gracias, Pedro. Mira, Actimber nace, como dices, hace poco más de 25 años ya, con un grupo de mexicanos que tenían una sola meta, que era ayudar a las personas mexicanas a poder invertir mejor. Y poco a poco la empresa ha estado apoyando a más personas. A esas alturas tenemos 50 centros financieros en todo el país. Tenemos ya cerca de 200 mil clientes que tienen inversiones con nosotros. Y lo que hemos notado es que muchos clientes, cuando tienen que comenzar a invertir, les dan miedo dos cosas. La primera es, ¿tendré suficiente dinero para que un grupo financiero me haga caso? Y el otro es, aunque me hagan caso, los mercados financieros parecen muy difíciles de entender y no quiero arriesgar mi patrimonio. El primero, si nos vamos, si les queremos hacer caso a las personas con pocos montos, sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos hacer es democratizar las inversiones del país. No tenemos un monto mínimo para abrir una cuenta con nosotros. Tenemos plataformas digitales donde la gente puede abrir desde 100 pesos una cuenta con DIN. Por ejemplo, DIN es una plataforma electrónica muy sencilla de utilizar. Uno puede abrir una cuenta en unos cuantos minutos y comenzar el proceso de inversión. Por supuesto, tenemos segmentos de banca patrimoniada y banca privada donde la gente puede tener acceso a servicios más sofisticados, a productos de inversión más sofisticados. La asesoría es clave para que nosotros podamos apoyar a estas personas. Tenemos 500 asesores en todo el país, en estos 50 centros financieros. Y cuando una persona nos habla o nos visita en el centro financiero, nos contacta a través de redes sociales, los podemos guiar con montos relativamente pequeños y dándoles un nivel de asesoría muy parecido al que recibirían en otros grupos financieros con montos mucho más elevados. Claro. O sea, se atiende independientemente del monto a las personas que sean y Actimber hace no solamente una relación de cliente-provedor, sino una relación de asociación, de si te conviene, nos conviene, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y una de las maneras en que tienen las personas de invertir en las primeras etapas es comprar un fondo de inversión. A veces cuando la gente voltea a ver el periódico o en la tele o en el radio y ve los precios de las acciones y que pueden estar subiendo y bajando, sienten que tal vez es demasiado difícil poder hacerlo. Pero cuando uno invierte en un fondo de inversión, tiene muchas ventajas. Lo primero es que este fondo está manejado por profesionales que están día y noche monitoreando los mercados de México y del mundo para encontrar las mejores oportunidades de inversión para el cliente. Y de esa manera le quitamos la responsabilidad a la persona de tener que estar todo el tiempo volteando a ver el mercado. Nosotros lo podemos apoyar en eso. Y la otra gran ventaja de invertir en un fondo es que no necesitas montos muy grandes. Entonces, compras un título de un fondo, es muy sencillo hacerlo. Tu asesor financiero te ayuda o lo puedes hacer desde una plataforma electrónica. Y los títulos de un fondo son chiquititos. Uno, dos, tres pesos. No tres millones de pesos, tres pesos. Con eso puedes comprar un título de un fondo y ya volverte un inversionista en los mercados financieros globales. Dime, Enrique, ¿hacia dónde va la banca? ¿Hacia dónde van ustedes? ¿Cuál es la idea del crecimiento? Cuando estoy viendo que hay un proceso cada vez más orientado hacia la digitalización y hacia procedimientos que son en automático, pero yo quisiera a ustedes, como servicios financieros completos, ¿hacia dónde están planeando su crecimiento? ¿Dónde voy a ver Actinver en 10 años? Esa es una pregunta muy importante para los planes estratégicos que tenemos porque sí es cierto que la mayoría de los servicios a nivel global se están digitalizando. Uno puede ver servicios de transporte, de entretenimiento, cómo cada vez es más probable que las personas tengan este acceso a través de plataformas digitales. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección también y hemos invertido muy fuerte en tecnología para lograrlo. Pero también nos hemos dado cuenta que el servicio de asesoría financiera es muy peculiar. Las personas también les gusta sentirse atendidos por una persona con quien puedas hablar, que puedas ver, que sepas que tu dinero está cuidado y bien invertido. Y lo que nosotros queremos hacer es, en las dos direcciones, crecer para apoyar a estos inversionistas. Nuestra asesoría humana está respaldada por los mejores manejadores de fondos, por un equipo de análisis muy sofisticado. Los mismos asesores están todo el tiempo aprendiendo herramientas nuevas de inversión, comunicando mejor con los clientes. Y en paralelo a eso, las plataformas digitales donde la persona pueda estar viendo sus inversiones, cómo están creciendo, tomar decisiones de inversión si así decide hacerlo. Hemos tenido también un par de eventos muy importantes en este año. Por un lado, notamos que los mexicanos cada vez querían diversificarnos a sus inversiones, no solamente en el sentido de comprar acciones o bonos globales, sino también de tener cuentas de inversión en otros países. Y nuestro negocio internacional, que se llamaba Active Ver Securities, tomamos una decisión muy interesante este año con el crecimiento que había tenido, que era crear una empresa nueva, una empresa que se llama ahora Alterna. Y Alterna nace de hecho con una empresa pública, o sea, una empresa que cotiza en bolsa. De ese tamaño es cómo ha crecido nuestro negocio internacional. También si una persona desea tener inversiones diversificadas geográficamente, podemos apoyarlos. Y por otro lado, conforme nuestro plan estratégico comenzó a crecer, a madurar en este entorno de pandemia, pues recibimos mucho interés de inversionistas globales. Y uno de los fondos de inversión de capital privado más importantes del mundo, que se llama Econ Investments, tomó la decisión este año también de apostarle a Active Ver. Recibimos una inyección de capital del 15% de lo que vale la empresa. Y en paralelo con nuestros ahora socios internacionales, creo que vamos a estar teniendo un crecimiento muy interesante y muy atractivo, insisto, para poder democratizar las inversiones entre muchos más segmentos inversionistas mexicanos. Pues eso es una extraordinaria serie de noticias, porque es una serie de noticias de que un grupo mexicano esté dando este tipo de notas buenas, que nos dan a nosotros como mexicanos una solidez y una proyección en los mercados. Sí, es cierto, hay una enorme cantidad de patrimonios mexicanos que están buscando horizontes y Active Ver ha tomado esta idea, esta iniciativa, haciendo una red mucho más amplia, imprimiendo no solamente tecnología, sino un valor humano, que eso es algo que no ha dejado de tener Active Ver, y todo esto me llena de entusiasmo. Y deseo hacia adelante, Enrique Covarrubias, que sigan pensando en las personas, que sigan pensando en que todo tiene nombre y apellido, que sigan pensando en que no somos un número, sino que somos personas que tenemos y esperamos de ustedes el mejor servicio, con la mayor calidad. Y desde aquí a todo el equipo de Active Ver les enviamos un abrazo, una felicitación en estos 26 años de vida y que sigan muchos más. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Enrique. Enrique Covarrubias, Chief y Carames de Active Ver, una organización que tiene una proyección hacia el futuro. Yo los vi empezar hace 26 años y eran 16 personas. Fíjense, hoy son miles y son incontables, pero lo más importante es que han crecido de una manera honesta, cierta y sobre todo cercana. Central FM. Equilibrio.